Me enamoré desde que vi tus lindos ojos Al contemplar la forma de tus labios rojos Y esta vez me sorprendo porque no nos conocemos Tú ni en cuenta de lo mucho que te quiero Por una parte creo que es mejor así Por otra pienso que a tu lado sería feliz Es verdad que te quiero aunque no nos conocemos Pido al cielo que pudiéramos querernos Voy a tratar de cruzarme en tu camino Hay muchas formas de robarme tu cariño Te deseo sin medida Sueño con hacerte mía Solo espero que no estés comprometida Es verdad que te quiero Aunque no nos conocemos Pido al cielo que pudiéramos querernos Voy a tratar de cruzarme en tu camino Voy a atrapar de cruzarme en tu camino Hay muchas formas de robarme tu cariño Te deseo sin medida Sueño con hacerte mía Solo espero que no estés comprometida Solo espero que no estés comprometida No nos conocemos